Y yendo al compadre, en Alianza Lima los ánimos están a tope, ya que luego golear el Sport Boys del Callao, ahora quieren seguir con su racha ganadora y vencer al Melgar para que de paso lo saquen de la carrera por el campeonato. Es así que el plantel blanquiazul traje en silencio, en búsqueda de calza con los 3 puntos en Matut. Los detalles de los trabajos los trae T de Perú. Mariano Soso porque se confirmó la baja de Franco Sanelato. Recordemos que él no tiene actividad desde incluso la convocatoria a la última fecha doble por eliminatorias. Fue captado incluso en vivo por las cámaras de en pared saliendo de la concentración bicolor y bueno sigue tratándose el tema de la neuritis vestibular en el oído. Por si fuera poco su ausencia en el verde se extenderá al menos 4 semanas más, por lo que se perdería la chance de ser convocado también por Jorge Fosati para los duelos frente a Uruguay y ante la selección brasileña. Las estimaciones médicas es que puede estar apto recién para las 3 últimas fechas cuando tenga que retornar el equipo blanquiazul y enfrentar a Sport Guancayo en Matute el 22 de octubre. Además de tener acción en Cusco con Deportivo Garcilaso y Cusco Fútbol Club en la victoria. El último partido de Franco Sanelato fue el 21 de agosto. Por otro lado, en el último entrenamiento victoriano fue el día de hoy en el estadio Alejandro Villanueva. Y se hizo un partido de práctica entre el cuadro titular y el principal con muchas variantes por referencia a lo que se presentó. El último sábado ante la reserva, Pablo Zavá y Paolo Guerrero anotaron durante la práctica lo que nos empezaría a dar luces de que mañana cuando pueda confirmar Mariano Soso el equipo titular para el día sábado frente a Melgar, quizás se está animando para repetir y darle confianza y continuidad a la dupla de atacantes que logró la victoria, aunque comandó la victoria por 3 a 0 entre Alianza Lima y Sport Boys del Callao. Así que de esta manera se viene preparando el cuadro blanqueazul. La gran novedad es que, o la confirmación, ahí hablábamos un poco acerca de la información que se venía dando y es que la ausencia es la ausencia. Ya se ha descartado Franco Sanhelato, jugador que de seguro va a dejar su puesto para que nuevamente sea titular Kevin Quevedo. Esto teniendo en cuenta lo que hizo Alianza Lima el último sábado frente a Sport Boys del Callao. Hay que acotar que el técnico del equipo íntimo, Mariano Soso, estaría valendo mantener el equipo titular que le ganó al Bois el viernes pasado, por lo que se entiende que la upla en ataque sería conformada por Paolo Guerrero y Pablo Zabaj, pese a que Hernán Barcos es el actual goleador del equipo blanqueazul. Sin embargo, todos en el equipo entienden que debe mantener la unión en pos de ganar el título nacional. Aunque no todos creen que sea un campeonato justo, sobre todo con Alianza Lima, ya que en diálogo con Negrino Sabe de Radio Evasión, el ex directivo de Alianza Lima, César Pinate, señaló entre varias cosas que cualquiera que sea el campeón será muy cuestionado. Ya estoy cansado de repetir, insistir en que para ciertos hubo una interpretación del barrio de un tipo, para otros interpretación del barrio de otro tipo, para ciertos un penal es de un tipo, mira, ¿sabes qué? Ha sido tan manoseado y tan mediocre la acción de la CONAR y su comisión de justicia, que esto para mí ya no va a cambiar la aguja. Ya ellos jugaron su ficha, lo han mostrado como lo han jugado hasta ahora, y no creo que faltando cinco fechas cambien de actitud y se pongan finos y respetuosos y cuidadosos. Entonces esto va a seguir siendo lo mismo de siempre. Tenemos un nombre, hay que entregar el campeonato de una vez, para que estas cuatro o cinco fechas se les acabe un conejo a los organizadores y ya tenemos el campeón. Y si lo me dejan, no lo creo. Y tenemos que tener un campeonato bien, bien raro. Sí, pues, tenemos un campeonato bien raro. Cualquiera que campeone Luis Enrique, Bergar, Cristal, U, o Alianza, cualquiera, no será un justo campeón. Eso sí te lo aseguro. ¿Tú lo hablas por los fallos? Porque definitivamente yo veo mucho manoseo. ¿Tú lo hablas por los fallos? Ah, sí, es. Mucho manoseo. Demasiado manoseo, demasiado desorden. Lo hemos dicho en tu programa una vez. Sin el poder judicial hay corrupción. Sin la fiscalía hay corrupción. Sin la municipalidad de Chocoyaca hay corrupción. ¿Tú qué cosas te dices? ¿Qué en este campeonato no va a haber? Son inmaculados. Por favor. Por favor. Yo seguiré mirando a mi equipo. ¿Cómo veo? Veo que los equipos que podrían no tener posibilidades van a buscar sacar sus posibilidades. Digo, Cristal. Cuando le toque contra el Agú, digo, Bergar. Cuando le toque contra la Alianza. Van a buscar las posibilidades. Van a buscar lavarse la cara. Van a buscar recuperar posiciones. Pero eso no va a cambiar para mí la mediocridad de este campeonato. Y va a quedar escrito como uno de los peores campeonatos que hemos tenido. Hay que agregar que, sobre todo, por la del bando blanqueazul, se ha cuestionado duramente los coros arbitrales en contra de ellos y en favor de universitario deportes, donde la narrativa que tratan de implantar es que la federación peruana está favoreciendo a Adrede al equipo crema para que les regalen el título nacional en su año centenario. Por eso es que muchos de ya están poniendo el parche antes de que se jueguen los partidos. Veremos entonces cómo acaba la pelea por coronarse como campeón del 2024. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau! ¡Chau!